Mundo Mex, la agencia de viajes oficial de los Tuzos en el Mundial de Clubes. Viaja Abu Dhabi con Mundo Mex, presenta... Amigas y amigos, gustazo en saludarlos desde la Universidad del Fútbol, donde el Pachuca no ha dejado de entrenar a la espera del dictamen oficial de la Liga MX sobre la reanudación de la actividad futbolística en México. Ya es un hecho, ya es oficial, se jugará la jornada 11 a mitad de semana, pero con un cambio. Y es que el Pachuca contra Cruz Azul estaba programado para disputarse martes 26 de septiembre en el Estadio Azul. Tras los hechos lamentables ocurridos en la Ciudad de México y en gran parte del país, se ha decidido cambiar de sede y ahora se disputará el enfrentamiento en el Estadio Miguel Hidalgo a las 9.6. Pachuca será local en esta jornada 11. Sobre esto platicamos con Robert Herrera, el defensa uruguayo de los Tuzos del Pachuca. Sabemos que se está pasando un momento complicado, ya sabemos todo lo que pasó. Y bueno, se decidió ahora jugar acá, así que la decisión la tomaron entre los dos, los dos clubes, ¿verdad? Cruz Azul y Pachuca, así que tomaron esa decisión y fue la mejor que era. Así que ahora tratar de poder jugar el partido para ya salir adelante y que se pueda seguir el torneo. Y bueno, para también darle un poco de fútbol al país, ¿verdad? Ayuda por el tema de tratar de ir mejorando las cosas, ¿verdad? Como lo físico y después lo dinámico también. Así que hay compañeros también que se recuperaron y ya están recuperados. Así que nos vino bien también por ese lado para ya estar todo el grupo completo trabajando al par. Y bueno, ahora esperar el partido que, como te decía, tenemos un partido muy complicado como Cruz Azul. Así que, bueno, preparar bien ese partido para poderlo ganar. Siempre es motivación, obvio, pero igualmente nosotros sabemos que tenemos que pensar en lo nuestro, ¿verdad? De tratar de hacer nuestras cosas y de lo que nos pide el profe para sacar adelante ese partido. Más allá que sabemos que es un partido complicado, pero tenemos que tratar de hacer nuestro juego. Y de que no diga el profe y a partir de ahí, bueno, si hacemos un buen partido, creo que vamos a poder llevarnos esos tres puntos. Está en nosotros hacer las cosas a nuestro modo para tratar de sacar ese partido adelante. Pachuca esta mañana hizo un poco de fútbol donde Diego Alonso probó a los 11 posibles que arranquen el duelo ante la máquina. Mañana volverán a entrenar y después quedarán concentrados de cara al compromiso de la jornada 11 ante el Cruz Azul. Esta y mucha más información la puedes encontrar a través de nuestras redes oficiales Club Pachuca Tuzos en Facebook y Arroba Tuzos en Twitter. En la cámara Gabriel Ramírez y Daniel Garnica les dicen adiós. Nadie te pone tan cerca del Mundial de Clubes como la agencia de viajes Mundomex presentó ¡Presento!